ahi esta grabando, estoy grabando, increíble señores y señores estoy grabando estoy grabando señores y señores para el canal de BOS vamos a jugar unos Fortnite esta temporada me gustó bastante, la verdad se está demorando demasiado para hacer el Fortnite ayer se me abrió el tiro este juego del orto, no sé por qué se demora tanto hoy día tengamos fe de que no se demora tanto la temporada me gustó, es más el pase de batalla está entretenido, me gustó bastante ahí está a cargo que es lo que habla Mr. V de manera porque está bien vivo, si, el PC dice no, no puedo avanzar porque está en vivo yo que recaí en el vicio del LOL, total, esa skin del CAIN no llega sola hay una skin, ah, van a darme un CAIN del LOL en oro alguien está farmeando la skin prestigiosa, CAIN prestigioso o es la de la gema ¿cómo sería la skin del Fortnite MOAI? mi skin del Fortnite sería un MOAI con pata una nueva que salió de KDA, oh, pero eso le metí plata y listo oye, que se demoran a abrir el Fortnite, weón, que chucha oye, PC ya, po oh, le pegó el PC, perdón, perdón, mi, dale PC, dale, aquí le pegó el PC, miren y funciona si, bueno, cuando uno le pega las cosas funciona, miren ahí está ahí estoy yo, chicos hay que estar conectado el HANOHEI, me cae mal el HANOHEI, no quiero estar a ver ¿a dónde está la tienda? tienda de objetos tienda MOAIGR, aceptar a ver, a ver tan buena la skin ver club de Fortnite bueno, hay muchas skins, la verdad pero la pueden comprar si la quieren usar hay skins buenas juega cero construcción OG vamos a ver qué tal el Fortnite el PC que tengo ahora lo tengo hace como 3 años, 4 años lo tengo hace caleta puse tríos ah, verdad solitario jugar solitario ¿eres gay? pregunta bastante basada se me acabó el agua, mierda se me acabó el agua ¿alguien de aquí es gay? ¿alguien de aquí es gay chat? oye diferentes mapas bacanes hay ranked bedwars ¿qué es esto? esto es de Halloween ¿no te alcanza para mejorar tu PC? no, no me alcanza por favor ¿se podrían suscribir y donarme? por favor chat por eso usen mi código MYGR en la tienda de Fortnite para poder para poder mejorar mi PC muchas gracias gracias por ayudarme económicamente chicos si me dan plata yo soy feliz es más si me dan plata yo soy su amigo su mejor amigo ¿un PC debajo de un millón podría servir para empezar a extremear? yo creo que sí de 600 lucas por arriba o 800 yo tengo una 2080 super una GT una RTX una GeForce una MSI GeForce RTX 2080 super ¿qué opinan de mi tarjeta? igual le pone el peso lo que importa es el streamer no el PC hay gente que quiere extremear jugando juego tonto hay gente que quiere ser gamer no hacer el payasito así como ¡ah! no ¡uh! ¡qué weón! ¡uh! a ver anda raro el chat ¿por qué? si es que nadie habla en el chat yo no hablo en el chat ¡qué weón! se me volvió el juego pero qué chucha oye la weá mala que mierda weón no carga nada ahí cargó ¡uh! la weá mala la weá mala y eso que está LOL llegamos weón no carga nada ¿aló? ahí está esa es la construcción, ¿cierto? el disco duro sí vamos a comprar un disco ¡oh! ¿y esto? espérate ¿y esto? ¿y esto es el mapa? opa weón oye pero no tengo pegado el pc ¿qué es esto? ¿qué es esto? ese es el primer evento de fortnite opa ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? mister mosquito murió Mira Interesante Interesante Chiquillas Yo aquí Tengo un aim Del orto Si chicos Por si acaso Jugaría free fire Estuve en bulla Vamos a entrar ahí Corriendo aquí Ahí está la hueá Oh Corte fortinite Tiraba para allí No era nada Este juego Me anda como el hoyo Mira Viste anda como el hoyo Ahora No sé qué mierda le pasa Aquí hay algo Aquí hay nada ¿Se acuerdan de bulla chat? Bueno Al tiempo Bulla chat ¿Quién se acuerda de bulla? Cuando nos pagaban Aquí se construyó ¿Dónde hay un hueón? ¿Y ese vendor De la skin de vendor? ¿Dónde está el otro? ¿Le gusta mi vendor? ¿Le gusta mi vendor? Miren Está bonito el vendor Hay una grieta La hueón ¿El gancho va a subir? Oye que sí hueón Ok Aquí Un hueón O algo Pesa mucho mi mente Para que esté en el fortnite Hay una grieta ahí ¿La ven? Una grieta ¿Cuándo jugando Conseguidor En el fortnite? Código mygr Corre En fortnite A ver ¿Me cambio? ¡Naaaa! Es increíble que soy Bueno ¡Evento fortnite! Oye que hay carrito Que bacán Chaco uno nuevo Hay un hueón Cayo ahí Y te podiste tirar En carrito ¿No? ¡Oh Dios! Fortnite La babá allí Fortnite ¿Y dónde hay hueones? Death Game parece Chicos ¿Estás haciendo daño aquí ¿O no? ¡Ponche tu madre! ¡Sálete! Ahí está ¿Estás andando junto Con The Fans? Muérete Tonto hueón Imbécil Muérete Snowday 95 Muérete Hueón Muérete Tonto hueón GG Ahí lo espero Hueón A ver Ahí lo espero ¿Tendrá más gente? Tiene que ir más gente ¿Sí o no? Este hueón me estaba buscando Porque venía para acá Así a matarme Así rígido No tengo ni escudo Y yo hueando Uy no me pego nada Ahí le pegué 10 Pero el rifle No tengo rifle No tengo rifle ¿Dónde está el hueón? ¿Lo ven? No lo veo Se me perdió Se ha perdido Muy GR Y este bot de mierda Un bot de mierda ¿Bot de mierda chat? ¿Sí o no? ¿Bankan? ¿Bot de mierda? ¿Bot de mierda? ¿Sí o no chat? Espérame este rifle Oh, mira aquí Opa Flytingo ¿Cómo subo aquí? Ah, con la coche en esta Ay, que hueá Ay, mierda Ahí está Uy, me costó Me costó Julián A ver Mataría un hueón con este rifle Yo no cacho Si pego mucho con este rifle No tengo idea No tengo escudo No tengo nada No hay GR Ay Ay, que murió No hay GR Campeando como loco A ver, a ver ¿Vendrá más gente? Ni idea De una bala en la cabeza Hago una persa Si usan mi código Así reinteresado Hijo Los picados En el escalero no hay daño Caída Oh, da igual Ya está Ahí que me tengo que ir a la mierda Igual hay gente que se puede ir Hay gente que puede ser por acá ¿Esto de ahí? A ver Me voy de acá ¿Por qué tan mal estoy cerca? Ah, igual Estoy lejos A ver Tendré que matar a alguien de aquí Voy bajándonos Ahí está Fall Damage Tiene más GR Con balas A ver A ver Hay alguien Hay alguien Con cuidado chicos Be careful ¿Cómo son los contenedores? ¿Vale a decir los que hacen contenido Fortnite? Opa Bastero Mira Está bueno ese Lo siento que esta weá Quiere ir acá Vamos a ver Es que me hago pies Si Lo de Tak Mahal Ustedes construyen chat Como le gusta el Dazel Que le gusta construir Mira alguien ahí No, no Era un arma Oh, estoy que morino chat Estoy que morino Sería de construcción No más popito Soy normal Hay gente que digía para la construcción Aquí está dirigido esto Puede tomar altura Permiso Ufa Tenían venir de acá atrás Me da en mi boca ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¡Huegón imbécil! ¿Ah? 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 Hay un muay chat Estoy yo A ver Creo que hay alguien ahí No veo a nadie weá Qué fome weá Debe venir alguien en la tormenta Alguien en la ciudad No hay nadie en la ciudad No hay nadie en pisos picados weá No hay nadie ¿Ah? 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 ¿Cómo el gato de mierda ese? ¿Ah? 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 No hay nadie weón ¿Cómo no hay nadie? ¿Ah? No ¿Cómo no hay nadie? Dead game Chegue Espera Tiene dos Opa Tenemos rifle Pero no me gusta hacer rifle weón Me cuesta manejarlo A cagar Algún imbécil por acá No hay ningún imbécil Hay weón Opa Flytingo Que pelé en el trello Que pelé en el trello Que pelé en el trello A ver Creo que lo mató ya Creo que lo mató ya Creo que lo mató ya ¿Atrás tuyo? ¿Dónde? ¿Qué hablas mierda? Tiene que estar dentro de la casa Tiene que estar dentro de la casa Tiene que estar dentro de la casa Uy viene Uy viene 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 Ni cagando le gano Pero Aparece Hijo de la puta Tiene que estar dentro de la casa Tiene que estar dentro de la casa Tiene que estar dentro de la casa Ahora ve el trello Voy a la mierda Chao Dejé el rifle La mierda Chicos Que rico Un pene Esos serían los follows del César Que rico Un pene ¿Qué opinan de esa alerta? Que rico Un follow Opa Oriando 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 al mapa A los PUBG A los PUBG Papito Algo que aprendamos del PUBG Algo que aprendamos del PUBG Papito Ahora estamos a la mierda Quedan 10 jugadores Chicos Quedan 10 jugadores Chicos 307 Chicos No me puedo quedar Con esto ¿Qué hace ese imbécil? Con chatumare Con chatumare ¿Por qué le dispararon un hombre Que tiene una altura? ¿Por qué con chatumare? ¿Por qué con chatumare? ¿Por qué con chatumare le dispararon un hombre O esta arma de mierda? Ya 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 Conmigo no Hijo el pico Eh Pecausa Ay Ay No Le pegue Más que la puta Quedó Octave Ah Pac maniaco Big macaca Voy al baño Sí chicos Voy a hacer pis Big macaca Dale tu corte Dale tu corte Gracias por ver el video. ¡Dale tu corte, Clarence! ¡Dale tu corte! ¿Qué causa? ¿La causa peruana? ¿Cuál sería la pausa peruana? ¿Una pausa P? ¿Una pausa peruana? Espérate. ¿Dónde se cae habitualmente, chat? ¿En rascacielos recostados? ¡Oh! A ver, voy a ir aquí. Voy a ir aquí. ¿Y qué haces? ¡Déjate! 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 ¿Qué les parece mi...? ¿Deberían meter a los Simpsons en el Fortnite? Creo yo. Es una buena oportunidad. ¡Encontré una alpaca, huevo! ¡Ah! ¡Dale, boludo! ¡No me copies donde ven! ¡Oh! ¡Aaaah! ¡Nah! ¡Pendejos hueones! ¡Míralo, hijos de puta! ¡Míralo, hijos de puta! ¡Míralo, hijos de puta! ¡Míralo, hijo de puta! ¡Míralo, híjole! ¿Sale eso? Rebortarlo, chicos ¿Esto que me llevo aquí? ¡Opa! 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 Facturando, papito Facturando ¿Cómo estáis, Diego? Vi eso, vi eso Y uno aquí Perdiendo en el Fortnite ¡Qué octavo, güey! ¡Qué octavo, papito! Y uno aquí Y uno aquí jugando Fortnite Con los códigos Y a ver Voy a caer en un lugar Donde nadie sepa Voy a caer En... Lo masturbas Conducto cambiante A ver A ver Otras clasistas se llama Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchacho Ahora nos robamos El mundial ¿Qué opinión de esa canción? Muy buena Pasada ¡Pusyacho! Oye, Diego ¿Viste el clip De... De la weonada Del Speed Que le dijo La N-word Brígida Al K-Sennat Escucha gente Que está llegando No hay gente Que quiere pelear El hijo puta Ven pa' acá Weon Pa' acá Weon Perfecto Murió el Twix Hola ¿Puedo unirme, bro? Soy de PS4 Buena, clan americano ¿Cómo estás? Que pobre Tiene el Play 4 Díganle pobre chat No, mentira Díganle pobre Díganle al clan americano pobre Porque es de Play 4 Hay que estar lo de nada Opa Esta está godo ¡Ay! ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? Ah, huevona Tontita Soy mentira Soy Mr. B Y quería regalarte Un pozo de agua Soy Mr. B Soy Mr. Bestia Demen, tío Women Zaballo Al Cesar no le gusta jugar conmigo Cuenta que soy un infantil Por jugar Me odia Mr. B Trabaja Creo que una celulosa Hace papel Creo que trabaja en eso Creo ¿Sí o no? Chau Bancan No, no, no No, no No, no 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 Tontita Gangsta Yeah Bancan El Original Gangsta el luso lo busco son chistosos, cabrón le gustaría hacer mi chat ¿no? bueno, aquí también morirte, bot de mierda un botardo, parece que era un botardo saludos, soy tu ídolo culiao que no sabe el significado de las palabras conductos cambiantes, hemos llegado tiene un póster tuyo pegado en la pieza si vos, si me lo regaló mi amigo no es un póster, una carta al FIFA imbécil ah no, te refería al clan americano tengo un póster de clan americano atrás perdón, te disculpas y si así referencia a mi póster de atrás también oh, lanzacohetes a la verga pucha, soy un weón tengo 5 lanzacohetes, hijo de la puta ah, cayó eso ahí atenti, atenti como estoy, estoy bien, letea aquí, pasándola bien oye, alguien vio Sex Education la última temporada la vi me cayó como el hoyo Otis dejó, dejó botar la mina él ha hueonado tonto, imbécil no la siguió a Estados Unidos le acabo de spoiler todo el final, chicos pero disculpas Otis es imbécil Otis es baboso a la verga no, tengo afecto paternal está bien, clan oye soy muy malo weón soy muy malo soy muy malo no sé manejar esta arma pido disculpas pero yo soy un maldito culiao soy un maldito conchetumare yo soy un maldito una jala ah, hueón un atentado en Fortnite muerto, hijo de puta muchacho me lo pitié brígido ahí están sus cosas ahora nos volvemos a ilusionar opa una bomba de música una emotiza insana chat, una emotiza insana una emotiza insana esta emotiza insana chat, chat mi primera chamba ya, soy un joven ¿qué más tengo? aquí está chavo soy un jovenzuelo, chicos mi primera yash mierda los chicos están peleando chicos peleando contra todo el mundo me dio uno me van a pelear oye, esta arma no lanciando el primer me voy a agarrar el primer 24 soy toda una lola ¿ustedes saben que lola en España significa pechos? lolas muestran las lolas las tetas ¿están peleando? ¿están peleando? ah, dale, boludo ¿cómo me va a costar tanto? dale, conchudo dale asoma asoma detengo la mira te rompí te rompí la madre ah, abierto cuando me va el tontito mira ojo ojo ¿qué se ha tirado esto? ¿está bailando? ¿se gelió? hijo de puta boludo hijo de puta ¡conchetumar! voy a preparar la emotiza ¿está bailando? madre te ha huevonado voy se lleva todo se toma la grieta y se va la conchetumar ¡sau! ¿qué pasó Mario? tiene que ir al psicólogo amigo se siente mal un streamer no le puede dar la solución de la vida le puedo dar apoyo dándole buenos momentos jugando diciendo estupideces el 17 man tiene que ir al psicólogo yo no soy psicólogo para ayudarlo le puedo dar el apoyo pero tiene que ir al psicólogo o cosas así ¡conchetumadre! apoyo para mi vida personal como pareja capaz y también motivación para mis estudios ¿puedo hacerlo? ¡te puedo dar motivación! pero primero quiero que veas el psicólogo ¿dónde? ¡conchetumadre! esta 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 hueona me mata muero obviamente ¡ayayayay! ¿dónde me disparan? haste de arriba ¡ay! no cagué ¡cagué! ¡insane productions! moa a ingrer arranca aval carajo moa a ingrer arranca moa a ingrer ahí es psicólogo a ver moa a ingrer tiene más miedo que la puta puede que muera en esta Estoy en tres Casi en cuatro ¡Epa! Necesito vida, necesito vida, weón Necesito vida Necesito más turbín cuando lo necesito Buenísimo, más turbín Un segundo, un segundo De nuevo voy a caer octavo No hay GR, está perdido Estoy perdidísimo ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, chica? Me pego en un guate y muero Un guate y muero Está buena ¿Qué hacemos? No hay GR Una banana Una banana Me da tanto Oh, que rico la banana a ver, que tu madre me estoy hergando todo como hay jereklein como hay gay reprimido ¿me puedo comer estas cayampa? me como la banana me como la banana que rica la banana rica la banana rica la banana esa no es de la jaen ah no es de la jaen ojalá hablar así como los jóvenes como los NPC ahora sobrevivir es la wea hay un weon ahí estoy seguro ya voy hijo puta muerto saco de wea no hay GR ahí viene otro viene otro ahí opa esa me la pega si me la pega lo vi lo vi arrancar arranca pa'l carajo lo que no me sirve yo no lo reciclo así que de mi vida muévete puede chivando el poño ah que hija de perra mas grande weon dale conchudo de mierda ah que número octavo ah que número ocho octavo la wea es imbécil es que no como no puedo construir no puedo subir la puta me da rabia me gira hace una emotiza una emotiza épica una emotiza épica una emotiza épica número octavo con modo construcción no no le hago uuuu muérete muérete weon malo que se muera uuuu alguien alguien snipea acá a ver el que me snipea y me regala toda la arma ganamos uuuu el que me snipea y me regala uuuu que la pega que la pega que la pega que la pega uuuu el que snipee y la pega god nace puedo jugar contigo eeeh puta como dice el dasenweon cien mil suscriptores ah mentira ahi podemos hacer una una privada chat quien entra a la privada quien entra a la privada chicas no 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 si no me voy a acostar yo se acabó me voy a acostar hago lo que tengo que hacer en mi casa que tengo que hacer código ¿Cómo se las privada? Me está agarrando el gustito ¿Dónde tenemos que caer ahora, chicos? A ver Plomas turbas ¿Con construcción? ¿Quién de aquí le aplica la construcción? Por favor, no Por favor, no, chiquilla Uy, se ve bacán Ahí vamos, IGR Intentando hacer algo Soy camper, así que paso Igual yo saco buenas kills, weón ¿A cuántos maté? ¿Como a 6? ¿Mate como a 6 o no? El anterior, no sé cuántos maté ¿Alguien sacó la cuenta? Te vas a caer en la nada, weón Construcción para dejarte 7-0 Ya, ya, ya Voy, cuántos más lacra A ver Uy, está cayendo gente A ver Uy, qué buen tema Bancan Buen tema salió Acá arriba A ver Aquí hay más bala No nos cansan de escuchar No nos cansan de escuchar No saben nadie No saben nadie Soy Soy el LeBlanc Soy el Lucifer Soy el Mr. Bestia Soy el Antigristo Soy el Mr. Bestia ¿Qué te lo encontré aquí? Como dijo Piñera ¿Qué recuerdos? Uy, es una cancha de fútbol acá De Soca Verdad que los gringos le dicen Soca Tira la huevo ¡Uuuh! ¡Ah, dale, concha de tu madre! ¿Quién me disparó? Era un bot Esta mierda Era un bot Va a enganchar Hoy la huevo se puede estar buena ¿O no? ¿No se puede estar buena ¿O no, chicos? Tremendo botardo Que nos salió, chicos Se fue Ruled Ruled A ver ¡Abel! ¡Ah, mi tú me entiendes! ¿Alguien de aquí juega en consola al Fortnite? Yo nunca he escuchado a gente que fuera en... Es que, güey, me cuesta jugar shooter con control, güey Me gusta más con mouse, creo yo Alguien de aquí le gusta el mouse O el... O el... O el... O el... ¿Cómo se llama? O el... O el teclado O el teclado O el teclado O el teclado Hay dos hueones peleando aquí Hay dos hueones peleando aquí Como Tao, pai, 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 tao, pai, pai Creo que están peleando aquí Pero, concha de tu madre se moró ¡No quiero cambiar de arma! ¡Ah, qué estupidez de mierda! ¡Oh, qué estupidez de mierda! ¿Qué te llamas, chicas? ¡Uh, temardo! ¡Qué temardo, chicas! ¡Qué temardo, Nashale! ¡Nashale! ¡Qué temardo, Nashale! ¡Qué temardo, Nashale! Para pensar, señores. ¿Cómo está mi elfa, eh? Así va a hablar a la Vicky. ¿Cómo está mi elfa, querida? A la verga. El Grefg se enoja brígido. Generalmente le pega las cosas. Le pega a la señora. No es el Thompson. El imbécil del Thompson. El saco de Thompson que se lo están culiando en la cárcel. Es que he ido de Grefg jugando COD. No lo he escuchado. La lavadora Thompson. Es una marca nueva de lavadora. ¿Las conocen? ¿Cachan esas lavadoras? Son lavadoras nuevas. Son eficaces. ¿Ah? Funcionan de maravilla. Es China. Parece que es China. Ni cagando vuelven. ¿Ustedes creen que van a volver? ¿Cómo van a volver? No pueden volver. El buen diría estar en la cárcel. ¿Quién me sigue, güeyón? ¿Sería la tercera vez que vuelven, güeyón? ¿Sería raro ya? ¿Sería rarito ya? No sé cuánto lo condenaron, güeyón. ¿Vean? ¿Deberían condenarnos? ¿Condenaron los artes, güey? ¡Pua! ¡Flightingos! ¡Emotiza! ¡Emotiza épica! ¡Emotiza épica! ¡Emotiza épica! ¡Emotiza! ¡Ahí está! ¡Emotiza épica, chat! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! ¿Qué otra tenemos? ¡Esta, esta! ¡Ah! ¡Emotiza épica! ¡Uuuh! ¡El cimbombo! ¿Se acuerdan? ¡Es un cimbombo! ¡Cimbombo para la casa! ¡Cimbombo durrano! ¡Cimbombo! ¡Como! ¡Murió el indio de Dinamita Show! ¡What! ¡Ni qué habla! ¡Estaba en coma! Creo algo así. ¡No! ¡En serio! Están mintiendo imbécil Están mintiendo imbécil, a ver Indio Dinamita show Está en coma que hablas imbécil Que diablo Que diablo, ese imbécil Me asustaste, tonto Le amputaron sus deditos Es verdad que tiene diabetes, pero tiene una diabetes brígida La diabetes es muy penca No sé si el Dinam va a streamear Porque está en Japón Él tiene que organizar sus tiempos Tengo entendido Dije que iba a streamear de ayer No, streame era una wea Se subió video de Japón Eso no tiene que vender en King A ver mijo Opa, me lo llevo Debería prender en King Anda japoneando en Japón Peleas Peleas de barrio chicos Peleas de barrio Oigo peleas de barrio Oigo unas peleas de barrio Unas peleas épicas de barrio No, no voy a dar No, no voy a dar Igual me le dieron lo mío, lo que hice, eh Vale, tiro de mi parte, eh Pero bueno Así el fútbol Así el juego Ahora una emotiza épica chicos Una emotiza épica Necesito balas de escopeta Vale, escopeta Tengo mucha escopeta en mi Dario weor Ufa, este rifle no lo entiendo ¿Alguien lo entiende? Yo no lo entiendo para nada ¿Ustedes quieren que hacer emotiza? ¿Es de mala persona? ¿Es de mala persona? ¿Es de escarmora? ¿Qué hablas, weón? No... ¿Qué hablas, tontito? ¿Eres tonto? No entiendo mucho la caída Sí, esa es de insano Es de insane Sí, yo creo que el chacao pizza merece una emotiza Creo yo Chacao pizza A ver qué más tenemos Ahí está No vas a ganar con el Warzone No vas a ganar No vas a ganar con el Warzone Dica la pisita Abunda la caca Te enseño cómo Escucharon un balazo, ¿no? A idea mía Escucho un balazo Los malulos Aquí hay cohetas Hoy se puso de noche, mío, mío Aquí hay carrete, aquí hay carrete Mierda Mierda Aquí hay uno Paaa Bala, bala, bala Escopeta, bala, bala La escopeta roja O la café Suelen mejor ¿Qué hablas, huevón? Como que tiraban pensando en mí, huevón? ¿Qué es esa mierda? Qué asquerosidad más grande Cuidado con la moticia insana No tienen un buen día ¿No vamos a sacar la canción de The Weeknd? ¿Escucharon una hueá de agua? O idea mía ¿Alguien escuchó algo? O estoy loco a cagar Estoy loco hard, parece Escuché como una, una, una pota Como una tomando una pota Estoy loco hard Está loco, chamo Mi chamo, está loco usted Oye, la silla que era de madera está acá atrás, ¿o no? Ahí está Estás loco, mi chamo No tengo escopeta Ahí tengo un half rifle Ese rifle está bueno Ay, comí una... Me comí una trance Y le toqué, ya Y después, ya... Ya... Paremos el hueveo, chiquillos Paremos el huevo, chico Es como lo haría el mapa, idea mía Donde lo haría el mapa Está hablando ese hueón ¿Y esto? ¡Eeeh, eeeh, eeeh, eeeh! Ah, mierda Ese güero era un botardo a cagar O era un pendejo O era un pendejo, güey Dale, mi chamo Era un botardo Ni que ni gol, ¿sí o no? ¿Cómo eso? Yo creo que está jugando el celu Era yo, güey A la verga Vale, estamos igual en un lugar gold, ¿no? Estamos en el oriente, papá ¿Qué pasa con el Cristian, no, compadre? Estoy solo aquí, solo Q Como en el LOL, como en César Solo Q, César, solo solo Q ¿Por qué no invitas al bardo? Ya, jugamos con el bardo La mochilita es del vendor, mira El vendor, chico Este es del Doom Pura plata aquí Buena Warinaki Hoy hay juegos de Wario para la Switch Para jugar juegos de Wario Estamos bien oposicionados No hay nadie, güey ¿El Wario, güey? Está viola Oye, quiero ganar, güey, aunque sea Una emotiza Una emotiza, una emotiza Insane Insane Mira la Mr. Beast Está increíble A ver Nadie Si matamos cinco, sí De nuevo vamos a quedar octavo Ah, la puta La puta vamos a quedar octavo, güey, de nuevo No hay ni ruido de nada acá, güey ¿A dónde está la mochila para tenerla? No, no está Ya la skin de Futurama la sacaron hace rato Hace rato, así ¡Jar! No, pero no hay nadie, güey En este sector Estoy como muy orillado, creo yo Oye, idea mía Yo no alcancé a comprarme el paquete de Futurama Me compré algunos bailes, por ejemplo El del Este Esta God El vender esta God Los picos no me los compré Que me gusta el pico No está Pero como Monche de tu madre Me hago daño, güey Por eso, güey Yo voy a estar arriba, güey Yo voy a estar acá, güey Yo voy a estar acá, güey Cuídate, su flita Que estoy bien No voy a estar güey No voy a estar güey ¿Tiene una partida? Un completito si gana Uh, ya A ver Un completo si gano ¿Te imaginas que gano? Ahí comenzó el huevo Un completo insano Nadie, güey Es gay tocar una corneta Aunque me dueñe Aunque la dueña de la corneta Parezca mina Puta, si No O sea Es que ¿Qué tiene que ser gay? Da lo mismo Listo Da lo mismo, güey Da lo mismo En gustos colores, papi Y G el Femboy O sea, sí No, no creo ¿Ustedes creen que es gay? Chat Está nevando aquí Sí, creen que es gay ¿Ustedes con música de navidad? A ver a Vibón ¿Cómo está bien? Si le diste un beso Y lo miraste a los ojos Ya, igual es gay Pero si se la mamaste Si miraste a los ojos No es gay Igual tenemos altura Be careful De concha Ahora puede haber alguien Siento que estoy muy a la mierda Yo creo que me voy a mover A ver Ya Uy, estoy a la puta No, no, no Espérate Igual me muevo bien Igual me muevo rico A ver, quedan cuatro Chicos, quedan cuatro Quedan cuatro O sea, quedan tres La verdad Goku negro Buscar Si le trae una mujer Lo ojo A ver Lo ojo Goku chileno Descuido Buscar A ver A ver A ver Encontraré algo Tengo miedo Culeado Que se maten Primero Que se maten 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 A cagar Que se maten A cagar Cagar Que con esto Alcanzo aquí Jugamos con el área Jugamos con el área Jugamos con el área Está hablando El chubamos Jugamoli 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 Si literalmente Eres Homosexual Acéptalo Está bien No está malo Le meto un mini Mi Mi Oh, espérate 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 ¿Me voy? ¿Dónde están Todos? ¿Dónde están Todos, huevo? ¿Dónde están Agasta El hijo Puta Que hijo De puta Weón Ah, quedé Cuarto Oh, yo tenía Esa arma No lo sé Seré Weón Haceme una emotiza Maricón A ver Haceme una emotiza Maricón Gabriel Plat Tus papás No te quieren Gabriel Plat Tus papás Tus papás No te quieren Qué pena Weón No hay completo Increíble No hay completo Chicos MyGR Acaba de quedar Sin comida Para siempre Top 10 Ya chicos Salió Ver si nos salió El top 10 Comienzan a tirar Todos sus puntos Yo no sé cuántos puntos Van a tirar hoy día A ver Ya cuando empiecen A hacer esta weá Empiezo a caer Empiezo a caer De los primeros Por ejemplo No sé cuántos puntos Van a poner Pero van a poner Ya ok Estoy viendo los puntos Si ponen 100.000 En el sí Gano Así hard Hard A cagar Pa Oh 100.000 A ver Estoy incómodo A cagar También igual Estoy incómodo A cagar A ver A ver A ver A ver A ver Los 200 Al sí Los 200 Los 200 Al sí ¿Alcanza? No, no alcanzó, ya, ya, no alcanzó, se le hizo, se le hizo, ya, a ver, si me snipean no vale, si me snipean no vale, a lo maldito, a lo maldito, si me snipean no vale, si me snipean no vale, a lo maldito, a lo maldito suje tu madre, a lo maldito, a lo maldito, a lo maldito no vale, si me snipee, a lo maldito, a lo maldito, Señor Thompson Señor Thompson, ¿tiene miedo? Señor Thompson Tengo más miedo que la puta, señor Thompson Oh, ¿no? El segundo Ok, el segundo vamos con cuidao señor arbusto tienen que pasar por aqui oye sapo mierda al decant ni muere por sapo perro sapo perro sapo ultima bala del rifle intentarlo jugar ahi esta esta peleando brigio ahi si se la pego soy god seres weon seres weon arranca weon arranca pa'l carajo nomas hay una plaza ahi y hay un simbolo de exclamacion a ver un lore brigio aqui aqui este chido madre chido madre unos pipasos en la plaza mañana volveras en la maquina del tiempo oh y hoy grabo esto creo que nunca he enviado un mensaje a través del tiempo asi que quiza quieras comprobarlo todo lo que hagas imagina en este preciso instante puede que no sea la primera vez que grabo este mensaje hazlo jones no tenemos alternativa hazlo ibai hazlo uuuu un scar godiano god el scar face ya vamos a ver que sale estoy surgando un gun por aca un culiao abriu el portal estan peleando aqui rígido quieren que mantengan el top 10 a lo mamon lo mine escudo pero es que ya no me sirven o si aqui hay que tener reserva ok ya chicos hay que reserva mas piola no puedo ser me alejo del lugar para jugar con el aria de chill nomas estoy seguro que estoy mal aca pero mas perdido que teniente bello top 10 ni cagando he quedado top 10 ni cagando parque del placer parque del placer ahi va un buen ahi va un buen lo veo lo ven esta en la casa arriba no me ve 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 ooo uuuu 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 ya 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 trabaja ori ya se algo y el boric que hayan ping bombina Uhhh, te renté los het, hijo de la puta ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Te fuiste a la mierda Ahí te veo Oh Uhhh ¡Muy! ¡No! ¡Oh, moriino! Descuido, Ibai, buscar ¿Vieron que la mufan? ¿Vieron que la mufan? La mufan ¡Ja! ¿Cuánto entregaron? ¿Cuánto entregaron? ¿Cuánto ganaron? ¿Cuánto ganaron? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Un millón de puntos Me voy a perder un millón de puntos, weón Ni caga, 200 para la casa Dark Master 2030 Se llega a llegar 100.000 ¿Van a apostar más? ¡No! ¿Van a apostar más, chicos? ¡Uh! Ahí tienen otro A ver si quieren apostar ¡Ahí me aparece! ¡Ja, ja, ja! Me están poniendo que no, los hijos de puta ¿Por qué ponen que no, weón? ¿Por qué ponen que no? ¡Ja, ja! 100.000 puntos Aquí quiero Top 10 100.000 puntos Aquí quiero Top 10 100.000 puntos Aquí quiero Top 10 ¡Oh! 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 Gastaron sus 100k ¡Uh! ¡Ya! Confío El baile de FNAF ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehh! ¡No se pierde! ¡No me conocen, no me conocen, chicos! no me conocen, no me conocen, no me conocen para nada 100k que quiero al socavon soterreado el socavon soterreado es el socavon del SEA chicos esto es... better its better for final... oh el socavon sorreado con un lag strike Uuuuuu god dammit Que chico Delicioso Rico Oye, ¿saben qué chat estaba pensando en streamear en YouTube? Pero solamente en YouTube En el canal de MoaiBots Que vengan y dejamos los VOD ahí arriba ¿Quién fue a ver Five Nights at Freddy's? ¿Qué les pareció a la película? ¿Qué es esta weá? ¿Cómo hice otra? ¿Hice dos? ¿La fueron a ver dos veces? ¿La fueron a ver disfrazados? Como lo virgen que son Y bueno chicos, aquí estamos solitos Me dijeron no, yo soy Christian, soy gay Hola, ¿qué tal? Por el top 10 Dogma, confía Ego, confía, manito ¿Es buena para los fans? Es buena para los fanes A ver, espérate Para los fanes míos Esta arma me gusta, bueno Con esa me mataron para el cuarto lugar, hubiera quedado como rey Como rey God ¿Verdad youtuber que decía que chica era sexy? ¿Y chica quién era? ¿La robot chica o no? Robot chica ¿Te gustan esas armas y el pilín? Me gusta el pilín también Qué rico el pilín ¿La chica tiene hepatitis? No, no weyemos No weyemos por chat No weyemos por chat No weyemos por chat ¿Ahí hay algo? Juguero Nah, lo que tengo Lo que escucho chat Lo que escucho Soy un mente brillante Soy Stephen Hawking ¿Qué? ¿No sabiste que lo que pasó a chica Está en el CFAM ¿Por qué está en el CFAM? Eso, pirulín Eso, Mr.B Llegamos a cruce de chatarra ¡CLUSEC CHATALA! A ver La más nueva ¿Ustedes se acuerdan cuando Doctor Disrespect Hablaba en chino Y después lo fundaron Por hacer como Algo racial ¿Se acuerdan cuando Jugaba PUBG Y hablaba como chino Y inventaba el chino Qué grande Qué buen tiempo Más bueno ¿Apropiación cultural? ¿Ustedes creen? No creo ¿Pero caja? ¡Es Mr. B! ¿Saben qué me dijo Luis Ardito? Luis Ardito me dijo Que me hiciera un canal De Pokémon Y haga solamente Unboxing en ese canal De Pokémon Dijo que está de moda ¿Le hago caso? Me dijo Oye, hace una Hace una guada de Pokémon No le hagas caso ¿Por qué es peruano? ¿Cómo les cae Luis Ardito? Les cae bien A mí me cae bien Porque es peruano De partida Y los peruanos Me caen muy bien Ojo 33 chicos No he matado a nadie He estado farmeando He avanzado harto Soy su ídolo Tiene un póster tuyo En la casa My hero está dando mucho Claro en esta partida 33 mineros Ahora son 31 Quedan 30 chicos Uh, me saqué Ah, piensa la puta Andáis campeando ¿Qué ando campeando? Yo si quiero gano Imbécil Yo si quiero gano No, compare Alma, culia Aquí voy gareando Catedra Como siempre Voy a hacer unas balas aquí Unas balas locas Como siempre Voy gareando A cablar No tengo para garearme Por hueón Le hago perder su plata Chat Quieren perder su plata Chat Están peleando Orígido Están peleando No es de que vayan Meterse en pelea ajena Ojo Si no te metí En pelea ajena Voy a garear primero Conche Tu madre Mátalo A todos Muay Opa S4 Es que se mete En pelea ajena Es gay No es de que no te metí 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 Me costó, pero lo hice ¿Vieron? ¿Quién quedó como puto? ¿Quién quedó como puto, chat? ¿El que me mató en medio de la pelea O nuestra pelea de hombres? ¿Quién quedó como puto? ¿Tú? ¿Por qué yo? ¿El que confió en ti? ¿Por qué? ¿Por qué no apuestas más en mí? Nunca van a querer ganar conmigo Nunca van a querer ganar conmigo Eso es lo que pasa Ya, chao Se acabó el Fortnite Cancelar, la emotiza se va Se acabó el Fortnite por hoy Se acabó el Fortnite por hoy lo cierro Se acabó Se acabó Si no quieren ni apostar por su streamer Lo siento Lo siento Hecha